hola amigos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer eso lo que hicimos ayer solo que realidad lo está haciendo en el mismo día que grabé esos dos vídeos 33 vídeos en un solo día bueno hoy hoy va a tocar si si me si se me baja vida el vídeo termina yo creo que va a ser algo fácil pero no sé bueno bueno ahí da sentido si hace que me estoy copiando white sonder y de gravi es inspiración y aquí aquí es lo obvio aquí tengo que poner cámara rápida ok empezamos aquí que vacas está bien bueno empezar si ustedes quieren más de este tipo de vídeos por favor no olviden no olviden decírmelo en los comentarios creo que este vídeo se va a hacer más largo que los otros dos muy bien vamos a hacer esto yo creo que aquí creo que voy a hacer mi casa y todo eso ya se imaginan que está haciendo todo esto sin problemas creo que va a ser algo fácil porque no sé pero en la noche posiblemente si sea algo más difícil de hacer porque hay zombis hay creepers ahí ahí está perfecto y esto es todo lo necesario pollo agua ahora esto es una pala porque como no estoy viendo aquí piedra creo que lo que a mí yo creo que si hay que bajar aquí mira carbón esto es lo que necesitaba y la contra me va a ser rico me va a hacer mí un arco pero mira mira esto no sabía de que había tanto carbón nunca he visto tanto carbón en mi vida a ver pero eso yo creo que más adelante lo tengo no tendré que yo creo que ahí lo voy a dejar por ahora voy otra vez y este palo creo que lo había soltado yo creo que este carbón creo que lo tengo que romper y recuerden si ustedes quieren más de este tipo de vídeos no olviden dejármelo en los comentarios y así se los traigo con gusto posiblemente nadie lo haga porque nadie ve mis vídeos pero si es mi lema yo creo que está 22 y voy a romper más piedra no sé si hacer aquí no sé si hacerme aquí una cueva porque ya ya empecé a hacer la casa pero me preocupa por los monstruos y me pueden bajar vida palitos palos palitos palos y ahora voy a bajar y mira pues y ahora ¡Suscríbete al canal!